Música Sean bienvenidos al Demócrata y a Más Allá de la Curva, un honor para Francisco Tavares conectar con cada uno de ustedes, apresan al chamo, el presunto responsable de quitarle la vida a la odontóloga estos casos que en República Dominicana lamentablemente no dejan de sorprendernos cada vez más se dan estos casos de homicidios, estamos hablando en este caso de una profesional la odontóloga Lida Josefina Mel Bogar, ¿quién está detrás de este encargo? ¿Cuáles son las motivaciones por qué cometer un crimen de este tipo con una tipificación una modelística prácticamente nunca antes visto? ¿Cuál es la coincidencia que tienen los casos de la arquitecta Leslie Rosado de los pastores Elizabeth y Joel guardando las diferencias con el caso de David de los Santos y ahora la odontóloga precisamente Lida Josefina Amel Bogar? ¿Por qué cuesta tanto acceder a la verdad? Nosotros vamos a abordar todos los detalles a propósito de las evidencias, del apresamiento de la ruta que siguió todo el camino hasta abandonar el cuerpo sin vida de esta profesional de esta joven mujer que enluta a toda una familia y que consterna a la República Dominicana no solo a sus allegados. Acompáñenme durante los siguientes minutos para compartirle toda esta información. Suscríbase si no lo ha hecho en este momento, como siempre les recomiendo active la campanita, es gratis, es totalmente confidencial y ustedes los primeros en recibir las notificaciones para formar parte de esta gran familia. Mire, antes de entrar en los detalles de este caso, la gran pregunta es quién es el asesino de esta joven mujer, por qué se da este caso, no es tan fácil solamente identificar a culpables y cuando hablaba hace apenas unos instantes de las coincidencias, de las similitudes entre el caso de Leslie, de Elizabeth y Joel, los pastores de Villa Altagracia, de David de los Santos, del coronel de la Fuerza Aérea. Prácticamente en los últimos dos años todos los casos que se han dado giran en torno a autores materiales y autores intelectuales. Y yo no sé si usted se ha quedado esperando la respuesta de quien le pagó al cabo de la policía para que le diera muerte a Leslie Rosado. Porque toda esa parafernaria y esas versiones policiales que se derrumbaron a las horas de dar la versión que se trataba de que fuera oficial, de que Leslie junto a su hija saliendo del cumpleaños de su padre, el ingeniero Rosado, había chocado al policía y que este entonces le hizo un disparo, pero después nos dimos cuenta que no, que fueron cuatro, cinco impactos y que fue con premeditación y alevosía, pero al final está preso el policía y está preso el conductor de la motocicleta. Pero la gran pregunta sin respuesta, aquí el misterio es quién fue que ordenó esa muerte, cuáles fueron las motivaciones, porque nadie se va a montar en un motor, va a esperar a una persona que no conoce, como Leslie Rosado, la va a perseguir hasta que le va a quitar la vida y luego se va a tirar 30 años. Eso no se hace de gratis. Y cuando usted pasa al caso de Elizabeth y Joel, entonces usted dice, Francisco, ¿cómo se comparan los casos? Fácil. Elizabeth y Joel venían de un culto, lamentablemente coincidieron en la ruta, en la hora, en el vehículo. Ahora, ¿a quién era que esperaba esa patrulla? ¿Cuál era la motivación? ¿Cuál era el fin? ¿Un encargo para recuperar un tumbe, dinero? Porque al final, ninguna patrulla va a esperar un vehículo con una pareja y le va a entrar a tiros para quitarle la vida. ¿Qué origina la confusión? ¿Cuál es el móvil? ¿A quién beneficia el crimen? Entonces la patrulla estaba esperando a alguien que no eran Elizabeth y Joel. Lo confunden, pero ¿quién dio el encargo? ¿Qué buscaban? ¿Dinero, sustancias, contrabando, tráfico? Eso nunca se supo. Ah, el coronel Mariña y todos los acompañantes de la patrulla están sometidos. Pero ¿cuál era el objetivo? Caso David de los Santos. Todo esto es para que lleguemos a los odontólogos, para que sepamos que aquí hay un mismo modelo, ahora que a mí me preocupa sobremanera. Y que no vamos a despacharnos solamente culpando a la Policía Nacional. Y cuando yo le abunde en el análisis y amplíe este caso, le pido que se mantenga allí en solo minutos para compartir todos los datos oficiales del informe que tenemos, pero girando en torno a la pregunta que hay que plantearse en todos estos casos. ¿Quién pagó? ¿Quién encargó? ¿Cuáles fueron las motivaciones? Porque no es verdad que a esta profesional, un mecánico, la va a elegir para amarrarla en la parte trasera de su y dejarla en el quinto centenario sin vida. Es que no se le quita la vida a nadie si no hay una motivación emocional que tiene que ver con un familiar, con un cercano, una motivación económica, un tema de una venganza, un encargo por negocios turbios de lavado, de tráfico. Las motivaciones siempre están asociadas a temas ilícitos, con tráfico, con lavado, con tumbes, temas pasionales, venganzas o temas económicos. Pero aquí ahora nosotros estamos viviendo en la era de todos los casos al estilo México, Colombia, que nunca sucedían aquí, atrapando a los autores materiales, pero nadie sabe quién encargó, quién está detrás. Los autores intelectuales no existen en estos casos. David de los Santos va a llegar a Hogaramol y va a entrar a una tienda y sencillamente le va a decir a dos empleadas que si creen en Dios, ah, pues si tú no crees en Dios, pues tú vas a pagar. Ah, tú crees en Dios, pues reza. Las empleadas se van a asustar, van a llamar a la seguridad, llega una patrulla, se llevan a David y le quitan la vida en un cuartel. Nada, Elizabeth y Joel por la autopista y ese día le dio a la policía por entrarle a tiros a un vehículo. Las cosas no son así. A David de los Santos le terminaron quitando la vida con esa paliza, esa golpiza salvaje, totalmente inexplicable y no fue fortuito. Pero ya están sometidos los presos, los policías y se quedó ahí el caso. Yo estoy viendo una tendencia preocupante hacia las orientaciones que nos llevan a desconocer quién está detrás de estos casos. Los agentes policiales del Departamento de Investigaciones de Homicidios, en coordinación con representantes del Ministerio Público, capturaron en el día de hoy a José Luis Fermín Díaz, alias El Chamo, y o Venezuela, el mecánico de 30 años, oriundo del sector de Villajuana del Distrito Nacional, con relación a la muerte de la profesional odontóloga, lamentablemente una mujer llena de vida que parte el alma, Lida Josefina Mel Bogar. El Chamo fue apresado, ubicado en la calle Francisco Villa Espesa, la calle famosa, precisamente de Villajuana, en atención a la orden de allanamiento 0028 de agosto del año 2022, emitida por un juez competente. De acuerdo al informe al que hemos tenido acceso, evidentemente a la fallecida, El Chamo le habría brindado los servicios de mecánica de vehículos. Se recuerda que el doctora odontóloga fue encontrada en su vehículo en la noche del pasado 27 de julio, en una jipeta Dodge Durango Blanca, donde fue levantado su cuerpo. Y la ubicación, el arresto, las evidencias de todo esto se da gracias a la labor e investigación que hace la Policía Nacional con una inteligencia que desplazó a oficiales de investigación y representantes de la Fiscalía Nacional. Se le retuvieron en todo este operativo evidencias que le voy a compartir a continuación en la opinión del demócrata. Y voy a ampliar el caso para dirigir la mirada precisamente a cómo un mecánico se termina convirtiendo en el verdugo, en el victimario de una doctora. Y lo que no puede pasar en este caso es que no quedemos sin la respuesta. Al igual que en todos los casos de Elizabeth, de Joel, del coronel piloto de la Fuerza Aérea, que sale y llegando a su caso una patrulla le da seguimiento, lo para y sencillamente la coaltada que inventan es que él sacó el arma, pero era un coronel, un oficial superior y la policía repelió. Es que a nadie se le anda quitando la vida como esta doctora, a qué buscaba ella, al encuentro de quién, por qué este señor, qué está detrás, un tema emocional, un tema pasional, una relación, un encargo, hay dinero de por medio y las familias no se pueden hacer cómplices de estos casos. Le digo por qué a continuación. Bueno, muchas gracias por estar allí, por conectar con un servidor. Gracias por todo su mensaje. Siempre los leo. Recuerde que estamos con nuestros diarios digitales Más Allá de la Curva y el demócrata.do. Así que le invito a que usted pueda precisamente ampliar todos los temas y tener las informaciones de primera mano con nuestra propuesta de comunicación, igual en Instagram, en el arroba el demócrata RD. Quiero agradecer, antes de seguir dando los detalles de este caso, a mi amigo Ramón Santana, director de teatro, un artista, Ramón, brillante en el montaje de obras, un aliado fundamental de Chao Café Teatro, de nuestro gran amigo Raeldo López. Bueno, Ramón nos trae una obra que celebra los 45 años de vida artística de Orestes Amador. Orestes Amador, este gran artista dominicano, del 5 al 14 de agosto, anote la fecha en la sala Ravelo, bajo la dirección de Ramón Santana y Richardson Díaz. Así que le dejo aquí el arte, la propuesta de la celebración precisamente de los 45 años de vida artística de Orestes Amador. Esta obra bajo la dirección de nuestro gran amigo Ramón Santana y Richardson Díaz. No se puede perder usted esta propuesta en la sala Ravelo de nuestro Teatro Nacional. En buena hora, felicidades al amigo Ramón Santana. Estaremos por allí en cada una de las funciones de viernes, sábado y domingo. Así que le recomiendo que visite esta puesta en escena que estará exquisita. Mire, a este señor, el mecánico, el chamo, se le ocuparon precisamente en los allanamientos, vestimenta, evidencias que era la que portaba con videos que captaron el momento en el que él se desplazaba a cometer el hecho, la misma ropa en el momento en que llevó a cabo Venezuela el hecho, sustancias, somníferos, antidepresivos, medicamentos y la ruta del GPS que hizo durante todo el trayecto. Aquí, evidentemente, la gran incógnita ahora que hay que plantearse quién está detrás. Si hay algún familiar cercano, si hay algún amigo, generalmente en estos casos siempre se termina destapando con los autores intelectuales. Y ojalá, y es la petición, que la familia de la doctora Lida, Josefina, Amel Bogar, no permita, no permitan que se haga justicia solo con el autor material. Un mecánico que le brinda servicio a la doctora no va a asumir el riesgo de quitarle la vida sin ninguna motivación. Y digo el riesgo porque hay individuos que tienen esa capacidad de sangre fría, que disfrutan cometer hechos violentos, hay personalidades, traumas de todos los tipos. Pero no importa si usted tiene principio o no para temerle a las consecuencias de perder la libertad de la cárcel, de las consecuencias de quitarle la vida a un ser humano. Lo que siempre está, lo que se antepone es una motivación de corte económico, emocional, hay un detonante que es lo que provoca que alguien asuma la misión, la terrible misión de cometer un hecho como este. Y nosotros hemos visto en muchos casos que familias desprotegidas, familias de víctimas que no tienen la capacidad económica, el apellido, vamos a hablar claro, la influencia, terminan con el tiempo dejando las cosas así. Aquí da trabajo apresar, someter, procesar, juzgar y condenar a los autores materiales. Pero me preocupa que con Elizabeth y Joel solo tengamos autores materiales. Con Lely Rosado, un cabo de la policía. Con David de los Santos, uno policía y uno preso que sin ninguna motivación aparente, le quitaron la vida a David. Ahora el chamo, un mecánico que le da servicio de mecánica a la doctora, le quita la vida. No hay motivación. ¿Usted cree que si se da la versión definitiva de que sencillamente el mecánico se molestó, habló con la doctora, discutió, ya no le quiso pagar y él iba a planificar quitarle la vida? ¿Usted creería en una versión como esta? Yo quiero que usted me diga ¿Cuál es su opinión de todos estos casos que sin lugar a dudas tienen un patrón de encargos, de pago, de dinero, de retaliaciones, pero al final no aparece nadie que está detrás de los autores materiales? ¿Usted creería en una versión donde un mecánico hace, lleva a cabo, comete un hecho tan terrible como esto en contra de una dama llena de vida como la doctora? ¿Qué piensa usted de todos estos casos que se quedan sin identificar a los verdaderos culpables detrás de estos horrendos crímenes? Les leo. Bendiciones.